Con la buena noticia que la Semana Santa no reportó fallecidos en carreteras de la región Brunca, pero con 1.080 boletas realizadas desde el 29 de marzo al 4 de abril. Eso dejaron los controles en carretera en esta zona del país por parte de la Policía de Tránsito. Gracias a Dios tenemos un resultado para nosotros satisfactorio saber que tuvimos cero muertos en la región Brunca. En cuanto a lo que es accidentes con fallecimiento de personas en el sitio. Tenemos en general que se hicieron 991 boletas, más 84 multas por velocidad que se hicieron en toda la región Brunca. Con los controles que se mantuvieron en ciertas rutas, se multaron a 5 personas por conducir bajo los efectos del alcohol. 84 multas fueron por velocidad. Además, se decomisaron vehículos, placas y conductores que fueron pasados ante los tribunales por conducción temeraria. En forma administrativa, lo que significa que fue sanción en multa, en dinero. Y se detuvieron 14 personas, también por conducción temeraria, por alcohol, que fueron pasadas al Ministerio Público en las diferentes zonas donde fueron localizados, ¿verdad? 14 personas que sobrepasaban los límites de alcohol. Tuvimos 10 vehículos detenidos, 134 placas decomisadas. Aunque el operativo de tránsito de la Semana Mayor ya terminó, los controles continuarán en carreteras de la región Brunca. Nosotros continuamos, tenemos un plan operacional nacional por año y se deben de cumplir ciertas metas y ciertos controles que son de velocidad, alcohol, documentos. Durante la semana pasada, se reportaron 78 accidentes, dejando 26 personas heridas.